Y hoy es miércoles y como todos los miércoles nos acompañan Fidel Pichardo, Leo Cierre y por supuesto Michel Jacin que está desde tempranito aquí. ¿Cómo les va caballeros? Muy bien, yo estoy excelente y maravillosamente bien. En síntesis, resumiéndolo ahí. Diga usted, ¿en día qué? No, no, ya ese día se ha bajado. Ustedes tienen que volver a aprender el día. Ay, 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 ay. Están flojos. El día miércoles es un día especial porque venimos a hablar de los temas tópicos de justicia y los días que tenemos mayor atención de nuestro público que nos sigue. Oye, ven acá, pero ¿y cuál es el...? Tú tienes que decir que los miércoles es el día que más se ve. O sea, ¿cuál es el problema? Mira. Tú te vas a dejar hacer bullying de Michel ahora. No, no, jamás en la vida. No, 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 no. Yo pienso. Usted tiene que ser sincero. Michel manda a hacer las encuestas. Nosotros salimos en primer lugar los miércoles, especialmente. Claro. Síntesis siempre en primer lugar. De síntesis de los miércoles es el que más se ve. Pero el miércoles es el día que más se ve. ¿De los miércoles? Entonces él nos atreve a decir... Tú tienes razón, yo digo lo mismo todos los días. Exactamente. De lunes, viejo. Como cada mamá tiene el hijo más lindo del mundo. Exactamente. Los lunes les digo a Terrero, los mal de Aguardo. No, no, no. Tenemos que cacarían otros asuntos. Lo que pasa es que ustedes no han resuelto el problema, como lo hice yo. ¿Cómo? Anoche, o cada día es el que más se ve en su área. Exacto. Resuelto. Anoche nosotros iniciamos una serie de una promoción del programa. Y la primera de la serie de la promoción es la foto con Marcela. Y sale sobre las redes. Una de la mañana salió la promoción. Terrero. ¿Y dónde estoy yo? Digo yo, Terrero. Me buscó una foto muy rozagante que tiene Terrero. Digo, tómalas a ti, pero para ti solo. Espera que llegue. Pero es que Terrero necesita la promoción más que nosotros. El día de los miércoles nosotros no necesitamos. Es que nosotros solos somos la promoción. Pasa que Leo es más prudente. Seguramente. Pero como... No, pero el programa se ve mucho los miércoles. Sobre todo con ustedes de Vigénica. Bueno, lo importante... ¿Cuál es la novedad, Leo, en el aspecto judicial, en las noticias judiciales? Claro. Bueno, previo a eso, queremos decir que ya estamos casi empezando el año escolar 2017-2018. Este es un tiempo de mucho dolor de cabeza para muchos padres que comienzan a ya a ver los preparativos para el inicio de este año escolar. Salió un reportaje que dice que los padres tendrán que gastar este año entre 4 mil a 40 mil pesos para preparar lo que sería el paquete escolar. Eso independientemente de la inscripción, reinscripción y la escolaridad. Ojalá se pueda llegar a un acuerdo estatal, no que se repitan los mismos libros, sino de que se implemente la modalidad del libro digital. Y que el niño, el estudiante, no esté obligado a un libro de texto en papel que lo obligue a tener ese texto frente a él. Porque el vasto universo informático está ahí. Y ya todos los muchachos tienen un celular en la mano y este celular se convierte en una herramienta muy positiva, sobre todo muy útil, para hacer sus tareas. Y los nuevos tiempos indican que la tecnología va a cambiar. De manera que el libro digital incuestionablemente abarata lo que es la economía escolar, abarata el año escolar. Pero también estos instrumentos tienen que ser controlados porque así como son útiles para una cosa, también son útiles de manera negativa para otra. Vamos a ver cómo vendrá el año escolar, cuáles serán las quejas, porque siempre van a haber quejas. Y después del año escolar vendrá la época más bonita que tiene el año, que es la preparativa de Navidad. Un tema que debemos tratar es que el Procurador General de la República emitió una comunicación, una orden, un oficio a todos los procuradores de la República y que dependen de la Procuraduría para que den estricto cumplimiento a lo que es la ley 136.03. Esta ley es el Código del Menor y lo hace a raíz de una serie de denuncias que se han hecho de que las niñas oscilan en una edad que cae dentro de lo que es la preadolescencia, pero por debajo de esta, hasta de 10, han sido embarazadas por menores pero también por adultos. Y el Procurador ha instruido para que cuando estos casos se den, pues se le dé seguimiento. Un niño no tiene discernimiento, aunque hay niños, niñas que tienen una mentalidad muy precoz y que pueden ser objeto de abuso por parte de mayores. No importa el conocimiento que tenga la niña, no importa la edad que ésta tenga, si es menor de edad, es menor de edad y por ende tiene una incapacidad legal para tomar decisiones por sí mismo. Y el mayor que la induce, que la conlleva o que vulnera la violenta, la viola, pues tiene que ser sancionado. ¿Qué está aconteciendo? Que estas niñas embarazadas llegan a los hospitales, llegan a la clínica y sencillamente la atienden, dan a luz y no hay ninguna respuesta. El Estado no puede seguir permitiendo eso. En hora buena, en buena medida ha tomado el Procurador. No lo felicito, sino lo apoyo, porque esta es la medida que debe de hacerse. Y ojalá se sigan haciendo en otros ámbitos del derecho. Así, la Dirección General de Aduanas ha emitido una norma, o están elaborando una norma, que cuando una sola persona importe, traiga mercancía por superior a los 2 mil dólares, pues se le va a cobrar los impuestos, independientemente de que la traiga en partidas menores a 200. Esta nueva medida está siendo discutida por los couriers y por personas que entienden van a resultar afectadas. Pero lo importante es que el país comience a regularizar y comience a poner costos, porque hay asociaciones, los empresarios se están quejando, de que muchas empresas están fraccionando la compra y la están trayendo de a 200 dólares, para luego entonces hacer una competencia de lear y vender posiblemente su mismo producto a un precio que no pueden competir. En el ámbito jurídico, el Tribunal Constitucional ya estableció definitivamente por sentencia que se puede pedir la protección del derecho de propiedad a través del amparo. El amparo es un procedimiento expedito que se creó mediante la ley 137.11, ya anteriormente lo teníamos, pero básicamente a partir de esta ley es que comienzan las conceptualizaciones y la figura jurídica como tal. El derecho de propiedad es el derecho que usted le asiste generalmente sobre un bien que usted tiene y ya el Tribunal Constitucional dijo que sí que tiene que ser tutelado a través de la vía del amparo. Hasta esta sentencia, los tribunales habían descartado que este derecho fundamental pueda ser tutelado por el amparo. Vamos a ver cómo van a existir grandes demandas, grandes procesos, porque aquí en este país, lamentablemente, lamentablemente, ese derecho se vulnera a diario. Los empresarios, principalmente de Santiago, están abogando por la modificación al Código Laboral y me llamó precisamente la atención una declaración que dio Sandy Philpo, expresidente de la ASI y de la Asociación de Industriales de Santiago, el cual indicó que muchos productores pasarán a ser importadores, ya que será más fácil comprar los productos elaborados en otras naciones, pues resulta más barato que producirlo en el país. Yo quiero decirle al señor Sandy Philpo que él tiene razón, pero no necesariamente, no necesariamente tiene que ser así. Nosotros tenemos que incentivar la producción nacional, porque es la que nos va a generar riquezas. El mercado, cuando comienzan, los comerciantes cuando comienzan a importar, están generando riqueza en otro lado, en otro país, en otra economía, pero, y a ellos solamente. Más sin embargo, el país no es de un grupito, el país no debe depender de un comerciante, el país es un conglomerado, y estoy de acuerdo con la modificación del Código de Trabajo en lo que pueda afectar a esta producción, pero jamás podemos poner como lanza de que los productores van a cambiar, van a cambiar a ser importadores, por una modificación o porque las autoridades y los trabajadores no se ponen de acuerdo para la modificación al Código de Trabajo. El Código de Trabajo va a existir y va a estar ahí, independientemente de las relaciones que existan, productor, trabajador y consumidor. Si nosotros sujetamos a la industria nacional a un código, entonces, como dicen muchas personas, hablamos mal, estamos muy mal y seguiremos muy mal. Finalmente, quiero resaltar que recientemente se firmó un acuerdo para el registro civil de niños al nacer. Yo entendía que ya los niños cuando nacían, y de hecho, la Junta Central Electoral tiene oficina en los hospitales. Yo entendía que eso se estaba haciendo. No entiendo cuál fue la razón ni la justificación para crear, para firmar este acuerdo con la UNICEF, siempre y cuando, siempre y cuando, yo esté en la razón de que al nacer los niños se estaban registrando. Y con este acuerdo se estableció de que todos los niños nacidos en el país se van a registrar. Ojo, el registro civil es una de las instituciones más sensitivas del país y han existido divergencias, conflictos respecto a este registro civil. De hecho, la modificación y la ley y la sentencia del Tribunal Constitucional fue basada precisamente a los conflictos del registro civil. Vamos a ver la medida que se va avanzando y cómo va a resultar este tema del registro civil. Así es que, señores, vamos a ver qué va a pasar en lo adelante con todo este tema. Y ya también tenemos lo que dijo el Ministerio de Salud Pública que va a regular la venta de los estimulantes sexuales a través de la receta. Es decir, aquí tenemos una transformación en el ámbito legal que, sin darnos cuenta, está caminando a pasos aigantados. ¿Cuál es el aspecto jurídico de la regulación de los qué? De los estimulantes sexuales. Bueno, lo que pasa es que se venden hasta en los cormados, en la paletera, en el play se regalan. ¿En serio? Claro que sí, claro, claro. Eso podemos hablar en otro tiempo y preparar eso. Pero los estimulantes sexuales... ¿Y profundizar en ese estudio? Bueno, yo creo que sí. Aunque hay muchos que no están de acuerdo. Pero yo estoy de acuerdo con que se regularicen, porque eso hace daño a la salud. Claro que sí. Nosotros tenemos, luego de ese resumen hecho por Leo, que fija más o menos el abanico de todos los aspectos legales que están en el mercado jurídico dominicano. Yo quiero resaltar la labor que está realizando una persona que... Bueno, ustedes saben que yo conozco muy bien, que es el arquitecto Andrés Navarro, en el Ministerio de Educación. Andrés Navarro y el Ministerio de Educación están manejando en este momento el mayor presupuesto que entidad gubernamental alguna ha tenido en toda la historia de la República Dominicana. El 4% del PIB es equivalente a unos 44 mil, ¿verdad, Michelle? Más o menos millones de pesos. ¿Me puedo equivocar? 120. 127. 120. 120. 24. Creo que el año pasado era 117. 124 mil millones de pesos. Supone la mayor cantidad de dinero que entidad gubernamental alguna que nuestro país ha manejado. Ahora bien, lo resaltante no es solamente el hecho de la cantidad de dinero que maneja el presupuesto de educación, sino el buen uso que su gestor principal, que es el Ministro de Educación, está haciendo de estos recursos. Andrés Navarro es un individuo que se ha manejado con prudencia toda la vida. Es un individuo prudente y esa prudencia se está reflejando en su actuación dentro del Ministerio de Educación para beneficio de toda la población. Yo quiero felicitar la labor del arquitecto Andrés Navarro en su rol de ministro. La depuración de la nómina era un reclamo constante porque era un rumor permanente en los corrillos tanto de las escuelas públicas, de la asociación de padres, de la misma asociación de profesores. O sea, que debemos resaltar ese aspecto también, es la posición de la Asociación Dominicana de Profesores. Se suspendió de la nómina de educación alrededor de 8.000 personas en el pago. No se canceló este número de personas, sino que se les suspendió hasta tanto de hacer una pequeña auditoría. Esa auditoría concluyó y el resultado fue que de los 8.000, casi el 50% de ese personal, lamentablemente, estaba cobrando sin trabajar. Esto parece una sencillez, pero no lo es. No solamente porque significaba 117 millones de pesos mensuales que en vez de ser utilizados en la mejora de las instituciones públicas que ofrecen servicios de educación, que es el servicio más importante desde mi punto de vista, no solamente eso, sino que había un grupo de personas que se estaban beneficiando, lucrando, de un presupuesto que es un sacrificio para todo un país pobre como República Dominicana. Estas personas se estaban lucrando sin ejercer una labor. Esos 117 millones, yo tengo la plena seguridad que van a ser eficientemente utilizados por el Ministerio de Educación en beneficio de toda la población de la República Dominicana. Lo siguiente que quiero resaltar en el mismo aspecto es que ya 2.400.000 estudiantes, según la información del Ministerio de Educación, están recibiendo la facilidad de la Tanda Extendida y otras 100 escuelas tienen ese servicio. Qué bueno, qué bueno que es así. Felicitamos a Andrés Navarro por hacer su trabajo. Este es el único país del mundo donde los dominicanos tenemos que agradecer a los funcionarios, a los ministros, que hagan su trabajo. Pero eso se debe a que la excepción es que hagan eficientemente su trabajo. Y el arquitecto Andrés Navarro es una de esas grandes excepciones. Yo entiendo que, con su prudencia, Andrés Navarro es un individuo extremadamente inteligente. Tengo el placer de conocerlo. Y esa inteligencia, su capacidad de planificación, y no solamente de planificación, sino de seguimiento a la ejecución de lo planificado. Porque, también, en República Dominicana se viven de reuniones en reuniones, congresos van y congresos vienen, cumbres van y cumbres vienen, y luego, la ejecución de esos planes se queda solamente en unos librascos, ¿verdad?, inmensos, que solamente sirven posteriormente para sostener otros libros en las bibliotecas o para que alguna persona de baja estatura se siente sobre ellos para elevar su posición en la silla. Este tono peyorativo tiene que ver con un montón de cumbres y reuniones que se realizan y no se ejecutan nada. Sin embargo, en el caso del Ministerio de Educación, aparentemente, el arquitecto Andrés Navarro ha planificado una agenda en beneficio de la gran mayoría de personas, de jóvenes de la República Dominicana, de clases humildes, que son los que acuden a la escuela pública. Y el reflejo del buen trabajo que se está haciendo en el Ministerio de Educación está en que muchas personas, muchos padres, que tenían como única opción pagar un colegio privado, ¿verdad?, pero con todo lo que implica en términos económicos esta situación, están ahora migrando hacia la escuela pública. Esas son buenas noticias. Pueden ser malas noticias para el sector privado, educativo privado, pero en sentido general son excelentes noticias. Porque la mayoría de los jóvenes, estudiantes humildes de la República Dominicana no pueden pagar las escuelas públicas. Esperemos, además, que se amplíe el tema de la jornada extendida, el almuerzo, que ya es un logro inconmesurable, señores. Es un logro inconmesurable tener el desayuno y el almuerzo de los niños. Porque la deficiencia inicial en el sector educativo era la alimentación. Pero, señor, ¿cómo es posible que la deficiencia principal del sector educativo sea la alimentación? Claro, usted no puede mandar niños sin ningún tipo de alimentación a recibir el pan de la enseñanza. Porque la alimentación corporal es la zapata, la simiente de ese segundo alimento, que es el alimento intelectual. Nos alegramos del trayecto del curso que lleva el Ministerio de Educación. Se ha alejado de los escándalos del pasado en el tema de construcción. Nadie habla de eso porque, además, en el caso de Andrés Navarro, y tengo que personalizarlo, porque es así, estamos hablando de un individuo absolutamente honesto. Y tiene la ventaja de que lo que él refleja como prudencia es lo que es su personalidad permanente. Por ende, no tiene que hacer ningún esfuerzo. Hay gente que hace esfuerzos de aparentar lo que no es. Él está aparentando lo que es. Un individuo prudente, inteligente y honesto. Qué bueno que las cosas van bien en educación porque el futuro de la República Dominicana va a depender de esto. Uno. Segundo, en el mismo sentido de educación. Nosotros debemos insistir como programa, le hemos comprometido a ello, en el tema de la educación superior en República Dominicana. Sacamos el compromiso de un profesor que, además, creo que es el consultor jurídico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de venir al programa para que discutamos de frente la base legal de la llamada autonomía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la utilidad del fuero universitario. Para que discutamos esta situación. Porque la Universidad Autónoma de Santo Domingo, amparada en ese fuero universitario cuya legalidad se puede discutir y esa autonomía de la cual depende lo siguiente, señores. Para que ustedes entiendan la autonomía, todos los que no son abogados, que son la mayoría de los que ven este programa. la UAS se autogestiona y tiene órganos que ellos llaman de co-gobierno. Yo puedo hablar con propiedad de este tema porque soy un egresado de esa universidad, un orgulloso egresado de esa universidad. Los órganos de co-gobierno quieren decir que cuando se van a tomar decisiones hay que consultar a los estudiantes, hay que consultar a los profesores, hay que consultar a los empleados y finalmente las autoridades elegidas junto con ellos toman la decisión. Pero resulta que la asociación de profesores de la UAS es una entidad evidentemente y eminentemente política. Las autoridades elegidas a nivel estudiantil son autoridades estudiantiles políticas. Entonces termina igual a los profesores y empleados como tal dije, entonces terminan las decisiones de índole puramente académica siendo arrastradas por influencias políticas. Por eso cuando quieren caos en la capital con la simple instrucción de unos organismos políticos a uno de sus apéndices dentro de la universidad se apedrea al primer autobús que pasa por la José Contreras o la Correa Isidrón y resulta que a la media hora está la policía ahí y hay un grupo de personas enfrentándose a la policía se suspende la docencia de miles de estudiantes en toda la universidad y si por casualidad hay un herido o detenidos por una protesta que no se sabe quién la instruyó entonces resulta que al otro día no hay clase a la semana siguiente hay protestas y quema de gogo y ese no es el sentido de la mayoría de los estudiantes la Universidad Autónoma de Santo Domingo es una academia y como academia debe formar a los profesionales que van a soportar el desarrollo de la República Dominicana así de sencillo mi posición mi punto de vista y estoy en disposición de discutirlo con quien fuere necesario es que el fuero universitario es un aborto dialéctico innecesario y que la autonomía ha sido utilizada en beneficio de grupúsculos enquistados en la Universidad Autónoma de Santo Domingo que obedecen o a intereses personales o a intereses políticos pero no obedecen al desarrollo de la academia como debe ser que la autonomía de la UAS debe desaparecer que las decisiones las autoridades en la UAS deben ser designadas por el Estado Dominicano quien es que suple los recursos para su desenvolvimiento cuando digo el Estado Dominicano es que todo el pueblo dominicano aporta para que la UAS funcione y si no funciona su autonomía el Estado debe asumir la responsabilidad de la designación de sus autoridades y que esas autoridades tengan un perfil por un lado académico para dirigir académicamente la universidad y que esas mismas autoridades tengan un perfil administrativo para manejar los recursos de forma eficiente y eficaz porque si no vamos a estar desarrollando profesionales mediocres porque reciben una educación mediocre y cuando usted tiene profesores que no se preocupan por el desarrollo académico de sus estudiantes los estudiantes terminan siendo estudiantes mediocres y luego profesionales mediocres y la mayoría de esos profesionales son los que alimentan los puestos de trabajo o los que deben alimentar los puestos de trabajo en la República Dominicana y los que tienen la responsabilidad del desarrollo de la República Dominicana por ende si los profesionales que van a dirigir el desarrollo de la República Dominicana resultan ser mediocres tendremos un desarrollo mediocre así de sencillo fuera de todo tipo de populismo fuera de todo tipo de pose diplomática la autonomía de la UAS debe desaparecer lo que no debe desaparecer es que la UAS sea el recinto donde se pueda albergar a todo aquel que tenga ansias de convertirse en un profesional todo aquel que tenga la capacidad la actitud y la aptitud para ser un profesional de cualquier área al más bajo costo posible para que se desarrolle adecuadamente una cosa no tiene nada que ver con la otra cuando se estamos hablando de eliminar la autonomía y eliminar el fuero universitario porque ya no tiene sentido no estamos hablando de evitar que la gran masa de la población dominicana que es la que se nutre de esta academia deje de asistir a ella no es así porque muchas autoridades internas en la UAS venden la idea de que la eliminación de la autonomía o del fuero universitario va a implicar que la gran mayoría de los estudiantes de la República Dominicana sobre todo los más humildes no puedan acudir a la universidad eso es un sofismo eso no es verdad estamos solicitando a que las más altas autoridades de la UAS que no están de acuerdo con nuestra posición puedan venir a este programa y que discutamos este aspecto porque es un aspecto importantísimo para el desarrollo de la República Dominicana lo demás es populismo el último aspecto que quería tratar en un minuto es el siguiente hubo una cumbre hace unos meses del Poder Judicial en medio de una crisis la crisis tuvo que ver con denuncias y procesos por corrupción de jueces por mala instrumentación de expediente por parte del Ministerio Público que normalmente se escudan escudan su deficiente trabajo en las decisiones de los jueces cuando no es así entonces se explotó toda una crisis en el Poder Judicial cuya gota fue el proceso de la magistrada la UM no sé si ya está todavía esa UM magistrada si la magistrada Aguilda Reyes ya fue suspendida fue cancelada y está en un proceso penal el resultado de esa cumbre cuyo coordinador fue el magistrado Arias Arseno Samuel Arias Arseno un excelente magistrado con amplia capacidad el resultado de esa cumbre no la conocemos la implementación de los resultados de esa cumbre no lo conocemos le deseamos nosotros al magistrado Samuel acá que ojalá que el resultado de esa cumbre no fuera como acabo de decir un librazgo con las con las conclusiones que se coloca sobre una mesa y luego no se hace nada con él ojalá que el magistrado Samuel Arias o quien disponga el presidente de la Suprema Corte de Justicia pueda socializar los resultados de la cumbre y el seguimiento y ejecución de las recomendaciones de esa cumbre bueno es un tema que no está en los periódicos es un tema del cual nadie habla porque pasada la crisis resulta que simple y llanamente en los periódicos y en los medios de comunicación se habla solamente de la siguiente crisis pero en síntesis tal como hemos dicho en muchas ocasiones no tenemos por qué seguir la ola de los medios de comunicación tradicionales sino que tenemos que implementar una política de seguimiento a los temas en nuestro caso en síntesis de justicia en los temas que impactan al Poder Judicial en la República Dominicana y esa cumbre debe aerearse los resultados y alguien del Poder Judicial salir a decir cuál fue el resultado de la misma y qué se está haciendo consecuencia de esa crisis bien vamos a hacer una pausa usted iba a decir algo no está bien vamos a hacer una pausa venimos inmediatamente gracias